Bueno, creo que mi pasión por el fútbol nació prácticamente de la nada, a la compañía de mi hermano todos los días a entrenar a la vuelta de mi casa, a pasarle simplemente la pelota, creo que el simple hecho de hacer ese tema hizo que fuera agarrando poco a poco cariño a este deporte y bueno, aquí estoy. Creo que es algo muy importante para mí, si no fuera por el fútbol no estaría en donde estoy ahora y no habría conocido todos los lugares que he visitado. Creo que el fútbol ha forjado en mí no solamente una persona dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Porque creo que al final del día es algo que me apasiona, que me define y creo que disfruto muchísimo el estar dentro de un campo de fútbol, de poder marcar un gol, de darle una alegría a la gente, creo que es algo que me apasiona muchísimo. Creo que se ha avanzado muchísimo en todos los aspectos, tanto en el deporte como fuera de ello, el tema de la igualdad y la verdad es que es algo muy importante para nosotras porque creo que es un espacio que nos brindan.